Chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión número 35 del programa Aprende en Casa. Los artistas suelen encontrar su inspiración de diversas formas. Esa es una de las muchas habilidades que van adquiriendo para ejercer la actividad que más se acomode a sus intereses y necesidades de expresión. Estos artistas toman la inspiración y transforman sus emociones, sensaciones e ideas creando algo. Y a través del uso de ciertos procesos y técnicas, crean una obra escénica, literaria, plástica, sonora o interdisciplinaria. Por artista, no solo nos referimos a una profesión, sino a una forma de experimentar y apreciar el mundo. Todos somos capaces de crear. Y en ese sentido, todos somos artistas. Todos tenemos la capacidad de aportar algo creativo. Un artista se atreve a compartir una necesidad expresiva mediante un objeto o una práctica. Mientras más se imaginan, mejores propuestas surgen de las manos de un pintor, escultor, actor, bailarín, escritor o músico. Existe una gran diversidad de artistas y seguramente, como yo, alguna vez te preguntaste o viste una bailarina y en ese momento pensaste, yo quiero hacer eso. Y es que encontramos la inspiración en distintos artistas, objetos, situaciones, decepciones, obras, acciones e incluso en personas. Acompáñame a ver el siguiente video de distintos artistas que nos platican qué los motivó e inspiró a acercarse a las artes. ¿Qué me motivó dedicarme al arte? Además de mi familia, que en mi caso siempre me incitaron a probar el crecimiento humano, y esto es relativo al arte, creo que es el ser testigo de la realidad. Nada me genera más expresión que lo que sucede a mi alrededor. Me entusiasma, me enoja, me apasiona, me enamora, y así una variedad de sensaciones que me incitan a expresarme. Y ahí, en ese cruce, están las artes escénicas que son las que yo practico profesionalmente. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Mínguez, soy fotógrafo documental. Lo que me motivó a dedicarme a la fotografía es que encontré en ella una forma de vida. Es mi pasión, es mi profesión, y siempre vinculada a generar algo en quien la esté mirando. Ya sea reflexiones, opiniones, emociones, sentimientos. Y creo que ahí es cuando se acerca más al quehacer artístico. Y también yo generar vínculos con quien me estoy acercando a fotografiar. Sean grupos, personas, la misma calle. Entonces eso es lo que me sigue motivando, y siempre ir encontrando nuevas formas de aproximaciones desde la fotografía, lo que me rodea. Hola, ella es Lucía. Y ella es Claudia. Y él es Fores. Y ella es Jessica. Y desde hace 10 años nos dedicamos a la creación, a la investigación y enseñanza de la escena con humor. Como el gallinero teatro. ¿Qué nos motivó a dedicarnos al arte? Mi familia, desde niña me llevaban a conciertos y obras de teatro. Descubrí que era una forma de expresar lo que pienso y lo que siento. A mí desde niña me llevaban a todos los talleres de teatro. Y a mí porque me divertía mucho. A mí también. Y a mí también. Y a mí también. ¿Y si hacemos algo juntos? ¡Sí! ¡Corógrafa! Hola, mi nombre es Rubi Amir Guerra Martínez. Soy corógrafa, docente y bailarina de danza folclórica, de jazz y de bailes de salón principalmente. Soy egresada de la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y soy pedagoga. A mí lo que me ha motivado a dedicarme al arte ha sido en primera instancia compartir nuestras tradiciones, así como mis creaciones dancísticas y llegar a diferentes públicos tanto a nivel nacional como internacional. En El Gallinero nos interesa poner a la mujer en roles protagónicos en las artes y en las ciencias. Así es, cada espectáculo lo realizamos en colaboración con especialistas de diferentes disciplinas como la física, las matemáticas y la ecología. Sin olvidar el buen humor, es lo más importante. ¿Hay algún artista, obra, situación u objeto que te haya inspirado, impulsado o motivado para acercarte al arte? Susana Alexander, una vez la vi en una obra y me encantó. Un poema que leí en la primaria que se llamaba Escrito con Tinta Verde. Cuando descubrí que se podía hacer música con un popote. Una calavera. ¿Qué? Ser o no ser, ese es el dilema. Chicas, entra público. Nos vemos en los escenarios. ¿Y a ti qué es lo que te gusta del arte? Compártenos tu opinión. A mí lo que me interesa expresar por medio de la danza es mis emociones, mis sentimientos y descubrir quién soy yo como ser humano. Así como también por medio de la actuación y de la música que llevo un rato estudiando. Y tengo un recuerdo padrísimo de cuando tuve mi primer contacto con la danza. Y fue que mis padres me llevaron una kermés de mi hermana mayor y tengo también un hermano mayor. Y yo no sabía que ahí iba a ver a un grupo de danza folclórica mateur. Y recuerdo haber visto unos vestuarios blancos de organza padrísimos de Veracruz. Y llevaban un vaso con agua y dentro un clavel en la cabeza que estaban bailando el son de la bruja. Recuerdo esa música bellísima, el juego de luces que a mí me atrapó. Y en ese momento le dije a mi mamá que quería yo estar ahí. Mi mamá no lo creía porque yo desde muy pequeñita era muy introvertida. Y pues ahí fue donde yo me quedé atrapada. Me pareció mágico ese momento. Y mi mamá pues me llevó ese grupo y posteriormente el maestro pues nos orientó para poder estudiar una carrera formal en Bellas Artes. Como artista, fotógrafa, mi primera maestra creo que me cambié como la concepción que yo tenía en la foto al principio. Y cuando me quería dedicar a ella, cuando mis primeros pininos es Nirvana Paz. Como objeto yo creo que la cámara de mi papá siempre me llamó la atención y fue la que me empezó a prestar, no sé, como cuando yo tenía 13, 14 años y me encantaba. Y ahí empecé a descubrir como todo ese mundo de la fotografía, era fotografía análoga y era otra, o sea, también el revelado era como que me llamaba mucho la atención. Y obras todo el tiempo, todo el tiempo estoy descubriendo nuevas obras, nuevas formas de aproximaciones, nuevas formas de contar, no? Eso me encanta, pues como que me llama mucho la atención, no? Como que ir siempre buscando nuevas aproximaciones, no? Y también hacer un poco más íntimo el quehacer fotográfico, no? Y también artístico, pues. Y que me interesa decir, me interesa contar historias, no? Pero me interesa también como ser partícipe, involucrarme, pero sobre todo también involucrar al espectador. Creo que tiene que ser así un diálogo horizontal y también tiene que ver mucho con la interpretación de cómo lo ve quien está viendo las fotografías. Además de mis docentes, de los cuales soy todavía el flujo de sus ideas, inquietudes y saberes, creo que las expresiones musicales me motivaron. Mis hermanas y yo nos imaginábamos que tocábamos la pieza de Take Fight, de Probeck Cuarta. Esa posibilidad lúdica de que en un cuarto o espacio se disfrutara tanto, creo que es lo que aún me motiva en mi práctica. Aunque en lo teatral mis maestros influyeron, puedo mencionar dos principalmente, Adam Guevara y Sarah Hart. Ellas influyeron en mi labor más social, más comunitaria, que mis discursos, consciente o inconscientemente, siempre terminan rondando. Siento que más que decir, me gusta escuchar, me gustan los procesos con comunidades o grupos sociales, donde se explora algo que realizar y en los que regularmente encuentro un espacio para plasmar mi expresión. Varias veces he terminado diciendo que se trata menos de mí y más del otro. Eso, aunque en muchas ocasiones pareciera que el rol del director de escena, que es lo que más practico, es el de determinar. Yo lo oriento más hacia enfocar los esfuerzos y las expresiones. Esto de ser artista es darte permiso para crear tu mundo, tu espacio, para producir obras que puedan gustar o no, pero que sobre todo te representan. El reto de hoy, chicos, consiste en contestar las siguientes preguntas. Recuerda tomar una fotografía y cargarla a tu canal de artes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.